La anguila han descendido, pues yo pienso que un 60, un 70%. El mar menor, la mayor laguna de Europa, está muriendo. Siento ganas de coger un trastor y destrozarlo todo. Una lucha desigual, los habitantes de la costa contra una poderosa industria agrícola. La anguila han descendido, pues yo pienso que un 60% de la costa contra una poderosa industria agrícola. 151 familias han vivido aquí por generaciones de la pesca, también Juan Tárraga. Sin embargo, tal vez sea hoy el último viaje para él y su colega Fulgencio. Un viaje a lo desconocido. Los pescadores son testigos y víctimas de una catástrofe ecológica. Aunque la mayor laguna de Europa haya sido alguna vez un paraíso submarino, similar al Caribe, solo un banco de arena muy estrecho de 20 kilómetros de largo separa sus aguas del mar Mediterráneo. Juan, junto con su compañero, tiene ocho redes en el lugar. Cada mañana las recoge. Y cada mañana hay menos peces, dice Juan. Es así desde hace dos años. Como hay tanta alga muerta abajo, pues se sale y se llena la red de alga. Esto nunca ha pasado tanto como ahora. Ha matado todo el alga, la red se llena de alga y no pesca, no pescan lo que tienen que pescar. Y ese es el problema que tenemos, o uno de los problemas que tenemos aquí en el Mar Menor. Una espesa alfombra de plankton se propaga por todas partes. Hace que el agua se vuelva turbia y les quita la luz a las plantas marinas del fondo. Estas mueren y flotan como suciedad en el agua. Y podría empeorar aún más, porque también hay plankton tóxico. Hasta ahora la laguna se había librado de esta plaga. De todos modos, las redes permanecen vacías. En el Arco Sur, en el extremo sur del Mar Menor, es donde mayor es la contaminación del agua de mar. Y aquí los habitantes en tierra también dan la alarma. Como Ángel Monedero. Él señaló a las corporaciones agrícolas porque tuvo que presenciar cómo desaparecieron de repente, bajo lonas plásticas, kilómetros cuadrados de tierras en barbecho alrededor de la laguna, justo delante de la puerta de su casa, incluyendo superficies protegidas por la ley. Desde entonces, este soldado retirado recibe amenazas anónimas por teléfono y en las redes sociales. Es un territorio de guerra. Una tierra hostil. Una tierra donde no es agradable vivir. Siento rabia. Siento rabia. Siento ganas de coger un tractor y destrozarlo todo. Es lo que siento. ¿Por qué? Porque yo elegí vivir aquí. He elegido vivir aquí y he elegido morir aquí. Y me están obligando a huir de aquí, a ser un emigrante medioambiental. ¿Y dónde me voy yo? Yo todo, mi patrimonio está puesto aquí. Mi casa está aquí. Mi casa ya no vale dinero. ¿Qué hago yo ahora? ¿Dónde me voy? Ángel y los residentes del Mar Menor se sienten engañados por el gobierno regional, que representa solo los intereses de algunas corporaciones agrícolas internacionales. Pero estas ya no tienen nada en común con la agricultura local. Ahora, en suelos estériles, se produciría como si fuera en una línea de montaje. Cuatro cosechas por año empleando plástico, agua, fertilizantes y pesticidas. Bueno, el melón está debajo de otra capa. Esto es un invernadero. Este melón va directamente a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Bélgica, a Luxemburgo. Y los efectos de la agricultura vegana, para el que sea vegano, aquí me está destrozando mi medioambiente. ¿Por qué? Porque se está contaminando tanto el Mar Menor con los nitratos y nutrientes que van de aquí al Mar Menor que lo están destrozando. Después de liberar todas las redes de algas, finalmente Juan y Fulgencio sacan algunos peces del agua. Su rendimiento hoy, magro. Con ello, no podrán alimentar a sus familias por mucho más tiempo. Si nosotros desaparecemos, yo siempre lo he dicho, que somos como las abejas, aunque esté el símil mal. Las abejas, si desaparecen, desaparece la vida. Pues aquí es lo mismo. Nosotros somos, en realidad somos como, bueno, algo que alguien que ha estado toda la vida aquí, desde tiempos inmemoriales. Creo que no debemos de dar lugar a todo eso. Si el mar está muerto, todo desaparecerá, todo lo que es toda esta región. Con lo que hace y con su vida. Hace tan solo dos años, la pesca en la laguna estaba en auge. Juan celebraba entonces los rendimientos récord por langostinos. Sin embargo, la proliferación milagrosa de los camarones fue el primer prestagio de un dramático cambio. Tan solo una temporada después, el boom había terminado. Al principio, Juan no tenía ninguna explicación para esto. Solo una vaga sospecha de que podría llegar a ser el último pescador en la larga lista de sus antepasados. De regreso en el puerto. A las 10.30 en punto comienza la subasta. En la lonja, el pabellón de pescados, se resuelven los precios. Un puñado de mayoristas y propietarios de restaurantes se conocen. Juan y Fulgencio llegan tarde. Liberar las redes de las algas les ha tomado mucho tiempo. Entonces llega el momento de la verdad. ¿En qué resultará la captura en la báscula y qué tan bueno fue el rendimiento de otros pescadores? Como siempre, los precios son determinados por la oferta y la demanda. Hoy, no sé, valdrá unos 150 euros más o menos. Pero hay que quitar gastos de gasoil y todo lo demás. O sea que hoy, nada. Incluso no sé si habrán pérdidas. Depende de cómo vaya ahora la subasta. Como Juan y los otros pescadores ven amenazada su existencia, se han aliado con los residentes locales. Ángel Monedero apoya su lucha. Buenos días, Jesúsito. Señor Juan, ¿cómo estamos? Hola, señor Ángel. ¿Cómo estamos? Pues aquí, aguantando el invierno. ¿Cómo ha ido la faena? Bien, poca cosa, pero bien. Aquí ya sabes que esto se está... Esto se está muriendo, tío. La producción extractiva de lo que ellos trabajan, lo están viendo. De 23 piezas que había, nada más que quedan tres que puedan sacarle dinero a ellas. Ellos te van a decir, el primer pulso lo toman ellos. Tiene fiebre. Vale, el enfermo tiene fiebre, está con fiebre. Están en contacto, tanto Ángel como Jesús como la cofractor. Están en contacto, por medio de llamada o el WhatsApp o tal. Y se van todos los días, se cambian datos, se cambian impresiones. Ángel y Juan saben quiénes son los causantes de esta catástrofe ambiental. Las grandes corporaciones agrícolas que se han extendido alrededor del Mar Menor. Pues hasta hace poca fecha, estamos hablando de 2009, 2010, eran secano tradicional. A partir de 2010 se transformó en profundidad esto, se retiraron tierras. Todos estos campos que veremos a la izquierda, que eran secano tradicional, se han reconvertido en regadío intensivo. Se pierde la vista. Con el riego artificial en una de las zonas más secas de España, también llegaron a los campos los fertilizantes químicos. El Mar Menor es el receptor de una cuenca de muchos miles, muchos miles de hectáreas. Todo eso, el campo de Cartagena y el Mar Menor es el que recoge todo. Alguien tenía que haberse dado cuenta de que está aumentando el nivel de nitrato. La agricultura intensiva en esta región solo ha sido posible con el riego artificial. Muchos de los pozos que bombean aguas subterráneas desde las profundidades son ilegales. Y así se filtran el agua de la laguna y el nitrato de los campos. En plantas de desalinización prohibidas, el agua dulce es separada de los nitratos. Las aguas residuales concentradas son dirigidas a los canales a lo largo de los campos alrededor del Mar Menor, las Ramblas. Ángel ha seguido el rastro de las aguas residuales ilegales de la agricultura y reúne evidencia de la actividad delictiva de las empresas. El Ministerio del Medio Ambiente prometió a los habitantes del Mar Menor retener inmediatamente la contaminación. Cero vertidos. Sin embargo, Ángel y el fotógrafo Isaac han descubierto que estas son solo promesas vacías. Pues nos montaron aquí esto para que no llegara el agua a la desembocadura, que está a 200 metros más abajo. Que visualmente no se viera caer al mar. No se viera caer al mar de la gente que llegaba, porque la gente no sabía que estaba esto. Se iban todos para abajo y se creían que no llegaba agua. Porque aquí hay un colector que de este agua la tiraban por ese colector y se iba y desaparecía. ¿Qué pasa? Que baja tanta agua que el colector no da abasto con tanto caudal y vuelve a saltar. Y estos son nutrientes. También hay que tener en cuenta que esto es una rambla y esto no debería llevar agua. O sea, aquí no llueve nunca y estos no son afluentes de las lluvias ni nada de eso. Esto está siempre aquí. Esto parece un río cuando en realidad es una rambla. Un arroyo de aguas residuales de la agricultura. Un visible muro de separación que debería detener el agua es tan bajo que los vertidos sencillamente rebalsan esta barrera incluso durante la estación seca. Cuando llueve, se inunda y la salmuera de nitrato retenida se vacía en el mar menor. La densa vegetación de la rambla justo antes de la orilla es una indicación de que aquí fluyen altas concentraciones de fertilizantes. Hasta aquí las promesas del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno regional. Toda esta mierda que tenemos aquí acaba en el mar menor y todo viene de los campos de cultivo. Hago rechazo y escorrentía de los campos. Rechazo y escorrentía, mierda pura, llena de nitrato, llena de fosfato, llena de pesticidas, llena de todo lo que se necesite en la agricultura. Hasta hace poco, la laguna estaba bordeada por kilómetros de tierra en Barbecho. La escasa vegetación era también una defensa contra la erosión. Ahora la lluvia arrastra el fango de los campos a la laguna porque los campos llegan a la orilla. Los agricultores ya no trabajan aquí. Para la cosecha se recluta a miles de ayudantes, muchos del norte de África, como jornaleros. Isaac sale regularmente con su cámara para documentar los cambios en su tierra natal alrededor de la laguna. Estoy muy concienciado con el tema del mar menor porque estamos viendo que se va, se va a nuestro paraíso. Y bueno, ahora mismo nos encontramos aquí en la zona de los nietos. Estamos viendo cómo recogen las cosechas y bueno, a ver si hacemos alguna fotografía por aquí. Isaac no tiene mucho tiempo, ya que los fotógrafos no son bienvenidos aquí. En el pasado ha habido muchos problemas con el empleo ilegal. Y las corporaciones, cuyos logotipos sobre productos lucen en los supermercados de toda Europa, no quieren ser asociadas con ello. Aquí tenemos un campo de lechugas que están todos los trabajadores recogiendo. Esas lechugas los trabajadores las cogen, las embolsan, las meten en las cajas, todo ya directamente para el supermercado de Europa. Desde el campo a la tienda. Yo con la foto de denuncia no busco nada. Es que en realidad si por mí fuera no la haría. El problema está en eso, en que me la encuentro. Yo voy andando y me encuentro las mierdas, me encuentro los destrozos que están haciendo y me la voy encontrando por todos lados. Y antes no hacía foto de denuncia, antes la evitaba. Pero es que ya llega el punto en el que no puedo estarme callado, no puedo callarme. La región de Murcia es la principal exportadora de verduras en Europa. Y esto también se relaciona con empleos e ingresos fiscales. Por lo tanto, las autoridades públicas y los políticos niegan hasta hoy la relación entre la agricultura y la contaminación del mar menor. Juan Manuel Ruiz y sus colegas están investigando el ecosistema del mar menor para el Instituto Oceánico Estatal. La agricultura no es la única fuente de contaminantes. Los metales pesados de las minas antiguas, el auge de la construcción de los años 70 y el turismo también contribuyen a la contaminación del mar menor. Sin embargo, la dramática evolución de los últimos años es un fenómeno nuevo. Esto forma una especie de bosque muy denso que oxigena el agua y estas plantas prácticamente han desaparecido en más del 80% de la superficie de la laguna. ¿Qué parte de culpa de la muerte de las algas tiene la agricultura es un asunto político? Los investigadores que tratan de hacer un trabajo independiente han quedado atrapados entre dos frentes. Nosotros las presiones las tenemos siempre, ¿vale? Porque además hacemos temas que están muy relacionados con medio ambiente, problemas medioambientales y en un problema medioambiental siempre hay presiones de distintos sectores sociales, políticos, etc. Las causas tienen detrás unas actividades, unos nombres. La agricultura es el mayor de esos responsables y esto, bueno, pues ya hay suficientes datos y estudios que lo avalan. El gobierno ahora ha encargado a los científicos que prueben esta tesis con otras mediciones. Expertos marinos de toda España han venido a apoyar a sus colegas locales en las investigaciones. A primera vista, los buceadores se dan cuenta de que el fitoplancton dañino ya se ha extendido tanto que solo se puede ver unos pocos centímetros. La cámara muestra cuán eutrofizada está el agua. El agua se encuentra con un exceso de fertilizantes y por lo tanto ha perdido su equilibrio. Los habitantes de la costa solo hablan de la sopa verde. Y como la luz ya no penetra hasta el suelo, gran parte de las algas importantes ya ha muerto. Son las plantas que se enredan en las redes de Juan y otros pescadores. Con la muerte de las algas, los pescadores pierden las áreas de desove. En nuestro grupo hemos estudiado la entrada, dispersión y presencia de pesticidas y otros contaminantes. Lo hemos estudiado en estas lagunas porque es precisamente que está más expuesta y efectivamente se ha evidenciado que hay otros contaminantes que están presentes aquí y también en el litoral español, en otras zonas. Lo único que, debido a que estamos en una laguna somera, pues tiene menos capacidad de diluir y a lo mejor algunas concentraciones en una laguna o en zonas muy costeras, como el Mar Menor, son superiores a las del Océano Abierto. Los resultados de los investigadores han alarmado a los residentes de las costas del Mar Menor. Y como aquí muchos viven del turismo, también existe el temor de que en el futuro los turistas dejen de venir. Debido a que el turismo es el empleador más importante junto con la agricultura, Ángel, Isaac y los activistas son duramente criticados por los políticos locales. Mirad lo que he visto en Facebook del alcalde de Alcáceres y mirad lo que dice. En mi comparecencia en la comisión especial sobre el Mar Menor, les he pedido a los grupos de la oposición que eviten seguir contaminando el Mar Menor, porque el Mar Menor no está contaminado. ¿Sois conscientes de la gente que abre cada día a la persiana de su negocio con una incertidumbre terrible por si algún desaprensivo ha hecho en la prensa alguna declaración, sin fundamento que conlleve que otro día más la gente no venga a disfrutar de este maravilloso paraíso y finalmente puedan obligarla a cerrar el negocio y no poder dar de comer a su familia? ¿Veis lo que cosas pone? Lo que es curioso es que diga que son declaraciones sin fundamento. Esto es absolutamente tremendo. Las 17 banderas que el año pasado se quitaron de todo el Mar Menor, ¿fue por culpa nuestra o fue por el estado de la laguna? A lo mejor lo pedimos nosotros, a lo mejor llegamos nosotros y oye, quitarla. A lo mejor fue... Son obtusos, porque no, ignorantes, lerdo y obtusos. Para alertar a la opinión pública de los peligros de la agricultura, Isaac y los activistas del Mar Menor están planeando una campaña delante de las puertas de las grandes corporaciones agrícolas. Reciben el apoyo de diferentes organizaciones ambientales. Es España es una filial de una empresa inglesa y entonces con las mismas exporta, entre otros a Gran Bretaña, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Noruega y los nueve países miembros de la Unión Europea. Exporta a toda Europa. A Mendesho está en el número uno en el ranking europeo de producción de lechuga iceberg y la tercera empresa en producción a nivel mundial de apio. Lo que han causado tanta destrucción, tanta muerte, para que una persona pueda comprar en otro país un velón por un euro, que es de una indignación tremenda. Porque esas grandes empresas tienen medios y capacidad para después de arrasar y agostar en una zona, cargarse los recursos naturales que precisamente le permiten producir, irse a otra zona y hacer exactamente lo mismo. Y les da exactamente igual, ¿por qué? Porque el inglés tiene que seguir comiendo lechugas, el alemán tiene que seguir comiendo lechugas y el francés tiene que seguir comiendo lechugas. Y si destrozan España o el campo de Cartagena, al alemán no le afecta. Porque no es su tierra la que se está perdiendo. El caballito de mar se ha convertido en el símbolo de su lucha por un mar menor limpio. Al día siguiente ha llegado el momento. Marchan con su pancarta frente a las puertas de la gran corporación, exactamente desde donde los camiones salen a abastecer los supermercados de toda Europa. Medidas urgentes, agricultura, ya, ya, ya. Mar menor vivo. Mar menor vivo, dicen al unísono. Esta empresa ya sabe que está denunciada en fiscalía por contaminar el mar menor. Ese no es ningún tema, este es el tema. El tema es que tenemos que salvar el mar menor. Mar menor vivo. Mar menor vivo. Defendamos el mar menor. GS España comunicó por escrito que la compañía se siente obligada a cumplir los más altos estándares ambientales. Una planta de tratamiento de agua afectada ya fue cerrada en mayo de 2016. En el futuro, de ser necesario, tomaría nuevas medidas para mejorar la protección del medio ambiente. Esto es, ya te digo, es una lucha de Goliat contra David, porque estamos aquí solos, haciendo una protesta que no tiene apoyo de la ciudadanía, cuando en realidad lo que se necesita es eso, el apoyo, el apoyo. La gente tiene que querer que se pare este destrozo, vamos. Si la gente no lo busca, nunca lo vamos a conseguir. Uno de los que faltó en la manifestación es Juan, el pescador. Aún no se lo ha contado a sus amigos, pero abandonará la pesca y ha invertido en un nuevo negocio que le aseguraría su pensión. Ángel e Isaac quieren pedirle explicaciones. Muy buenas. Buenos días. Es que ayer tuvimos una acción en GS España, ahí en la carretera de Gemenao. Nos hubiera gustado que estuviera ahí ayer. Ya, pero, macho, esto tengo que ponerlo en marcha y no podía, es que no podía. ¿Qué vamos a hacer, Ángel? Tiene que ir así. Que ya lo sé, que ya lo sé, Juan, si es lo... Todavía me queda para jubilarme. Pero esto es para llevar gente. Para hacer rutas, para hacer turismo. Turismo... Para dinero. ¿Para qué? Para turismo, para dinero. ¿Pero también te vale para pescar, no? Nada para pescar. Si empezáis los pescadores a buscar cuestiones alternativas, si sois los primeros que vivís del mar menor y ustedes tenéis que buscaros la vida, por otro lado y dejar la pesca, mal asunto, vamos. Volveré, volveré. Juan, el pescador, no le contradice. Volveré, volveré. Volveré, volveré. A besarte, mi bien. Volveré, volveré. Y así, el último encuentro de los tres es como una triste despedida de una fiel novia fallecida, a la que Ángel le canta una vez más una canción, La Laguna Mar Menor. La Laguna Mar Menor.